Hola, buenos días, mi nombre es Manuel Leopoldo Ramos... ...y me presento a la Alcaldía-Presidencia... ...o Presidencia-Alcaldía, como lo quieran llamar... ...de la Hela de la Redondela... ...así como cabeza de lista por el Partido Independiente... ...de la Redondela al municipio de Isla Cristina. Nuestro proyecto, tanto mío como de mi partido... ...es avanzar, avanzar para mejorar la Redondela... ...y para mejorar Isla Cristina en definitiva... ...porque eso es lo que queremos, que nuestro pueblo... ...sea pionero siempre en todos los avances... ...que seamos cabeza o motor de locomotor... ...o locomotora de la provincia de Huelva... ...y para eso se necesitan inversiones... ...inversiones en la pesca, inversiones en la agricultura... ...inversiones en las comunicaciones... ...inversiones en el transporte, siempre todo eso... ...en un principio te quiero hablar un poco... ...del Ayuntamiento de la Redondela... ...lo que necesitamos o lo que deberíamos hacer... ...y lo que nuestro proyecto insiste en una vez más... ...en hacer en lo que es la localidad de la Redondela... ...en la localidad de la Redondela, como todo el mundo sabemos... ...tenemos un Ayuntamiento con una autonomía propia... ...en el cual quisiéramos avanzar en los sistemas informáticos... ...hacer un programa de informáticos... ...en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas... ...puedan tramitar sus asuntos... ...y sus problemas con el municipio y con la Redondela... ...sin necesidad de acudir al edificio principal del Ayuntamiento... ...es en un principio, contratar también a todo el personal suficiente... ...para atender las necesidades de la Redondela... ...y en qué consiste, pues eso... ...pues personal informático, personal administrativo... ...personal de ayuda a domicilio, personal de obra, de jardinería... ...todo ese tipo de cosas... ...también quisiéramos una colaboración permanente... ...con todas las entidades o asociaciones... ...que existan en la localidad... ...que haya un hilo de comunicación permanente... ...entre el Ayuntamiento y ellos... ...nuestro plan de avance en urbanismo... ...sería, bueno, quitar dos, como yo digo yo... ...dos asunaturas muy pendientes, muy pendientes... ...que tenemos en la Redondela... ...que sin eso no aprobamos... ...vamos a decirlo así, como es... ...la conexión de la calle Esperanza con la calle Torre... ...eso lleva paralizado más de 12 años... ...o 10 años... ...y eso hay que resolverlo ya, sí o sí... ...y aparte las inundaciones de la calle... ...en el final de la calle Miguel de Cervantes... ...y toda la zona conocida como el Zapal... ...y creo que hay soluciones para... ...tanto para una como para la otra... ...soy por ahí... ...la Casa de la Cerca... ...la Casa de la Cerca... ...lleva paralizado... ...además por orden judicial... ...que podemos hacerlo... ...la restauración... ...y expropiación... ...para que pasara a titularidad municipal... ...sería al contrario... ...primero... ...pasar a titularidad municipal... ...y después... ...bueno pues que se restaure... ...el Palomar de la Huerta Noble... ...así como la Casa de la Huerta Noble... ...y toda la que es la Cerca... ...que la rodea... ...todo eso es del siglo XVIII... ...y todo es cuestión de... ...de... ...bueno de hablar con la empresa pertinente... ...y que bueno pase también a titularidad municipal... ...y hacer allí un museo temático... ...pues sobre el siglo XVIII... ...o las técnicas de agricultura del siglo XVIII... ...ya que fue... ...un avance en su época... ...fue el último grito... ...como se puede decir... ...o los últimos... ...el último avance que hubo... ...y que lo trajo pues Manuel... ...Manuel Rivero... ...con lo más conocido como El Pintado... ...un indiano ayamontino... ...que innovó todas las técnicas agrícolas... ...que trajo de América... ...estudiar una zona, una placa... ...o sea, un estudio de... ...con placas fotovoltaicas... ...para la reducción... ...del gasto energético... ...en todos los edificios municipales... ...optimizar el tráfico urbano... ...y la señalización viaria... ...asín como también estudiar un plan... ...para que se haga una carretera de circunvalación... ...por la zona norte y por la zona sur... ...que conecte con Pozo del Camino... ...y así evitar el que entren autobuses... ...o camiones de pesaje... ...para las zonas, para las fincas colindantes... ...como puede ser Huerta Noble... ...Cañada del Corcho y todas esas zonas... ...que tienen que pasar prácticamente... ...por el centro del pueblo... ...seguir eliminando las barreras arquitectónicas... ...queremos que sea un pueblo totalmente accesible... ...para cualquier persona... ...con cualquier disminución física o psíquica... ...crear el sendero, un sendero pedatonal... ...hasta la playa de Urbasur... ...y después la conexión entre ese sendero... ...a través del pinar o el coto... ...como nosotros le llamamos... ...conectarlo un sendero con el otro... ...reparación de la vía verde peatonal... ...para actividades tanto lúdicas como deportivas... ...se puede hacer muchas cosas... ...si todos los ayuntamientos nos pusiéramos de acuerdo... ...y volviéramos a recuperar esa vía verde... ...sería una conexión libre... ...muy... ...sana... ...también... ...porque... ...eso... ...todo el mundo... ...podría andar libre fácilmente por esa... ...por esa vía... ...podría hacer su ejercicio... ...como se suele decir... ...hacer una pequeña... ...una pequeña broma... ...la ruta del colesterol, ¿no?... ...pero vamos... ...sí... ...la verdad que es fundamental... ...que esa vía se recupere... ...porque eso... ...serviría para muchísimas actividades... ...ampliar las instalaciones municipales... ...porque quien nos dice... ...bueno... ...pedir el ansiado... ...campo de fútbol... ...que tantos esperamos... ...y porque no vamos a hacer una piscina... ...una piscina... ...muchos se echan a reír... ...cuando digo que vamos a hacer una piscina... ...o que queremos hacer una piscina... ...si hay pueblos mucho más pequeños que la redondela y lo tiene... ...reformar la plaza del Marquesado... ...para dejarla estructurada en lo que realmente es... ...no está bien hecha... ...crear una oficina de apoyo e información para los agricultores... ...donde de ahí... ...desde ahí... ...podamos facilitar y resolver problemas para los mismos... ...así también como solicitar ayudas... ...ayudas que existan a través de... ...de bolsas de la Junta de Andalucía... ...o del Gobierno Nacional... ...o incluso de Europa... ...tramitarle toda la documentación... ...para que ellos puedan solicitar... ...esa ayuda... ...y podamos engrandecer... ...y que la agricultura vaya creciendo... ...sentar las bases... ...para atraer empresas a la redondela... ...¿cómo se hace eso?... ...bueno, crear un pequeño polígono industrial... ...un pequeño polígono industrial... ...donde quepan 20, 30, 40, 50 empresas... ...pequeñas empresas... ...o grandes empresas... ...donde se dediquen... ...empresas de carpintería... ...de hierro... ...empresas de marisco... ...empresas de la pesca... ...que eso... ...a la larga... ...repercutirá sobre la redondela... ...sobre los empleados... ...que serán de la redondela... ...y los redondeleros... ...no tendrán que desplazarse a otro pueblo... ...a trabajar como se está haciendo hasta ahora... ...hacer un arreglo integral... ...de todos los caminos que... ...agrícolas o vías pecuarias... ...que existen en la redondela... ...o que llegan hasta la redondela... ...o que convergen hasta la redondela... ...¿por qué?... ...porque de ahí sale... ...toda la riqueza de la redondela... ...la riqueza de la redondela... ...principalmente ahora mismo... ...es la agricultura y el turismo... ...entonces es uno de los pilares... ...que tenemos que tener en cuenta... ...para que la redondela siga avanzando... ...recuperar pruebas deportivas... ...ya eh... ...bueno, hace muchos años que no se realizan... ...y crear nuevas pruebas... ...y crear nuevas pruebas deportivas... ...el deporte es algo fundamental... ...en todos los pueblos... ...y ahí tenemos que hacerlo... ...eh... ...recuperar... ...alguien se acordará todavía... ...de la antigua... ...antigua prueba nocturna... ...la que hacíamos en agosto... ...donde venían... ...participantes de todo el pueblo... ...y quiera o no quiera... ...eso es riqueza para la redondela... ...ya que venían a la prueba... ...participaban en la prueba... ...obtenían su pequeño premio... ...pero después se quedaban a cenar... ...en las redondelas... ...con lo cual... ...los bares... ...eh... ...de una forma directa o indirecta... ...como lo queráis ver... ...se enriquecían... ...crear talleres... ...ocupacionales para la juventud... ...para juventud... ...y para no juventud... ...talleres ocupacionales... ...como puede ser de carpintería... ...eléctricidad, mecánica... ...eh... ...informática... ...para que ellos mismos... ...puedan ir avanzando... ...en su educación... ...y aparte en su preparación... ...para después buscar un trabajo... ...mejorar la asistencia domiciliaria... ...mejorar la asistencia domiciliaria... ...en la medida que se pueda... ...crear un centro de estimulación cognitiva... ...para los mayores... ...todos vamos a llegar a ser mayores... ...con lo cual nos va a hacer falta... ...eh... ...más antes o después... ...nos va a hacer falta... ...bueno... ...y esto es alguno de los proyectos... ...que tenemos en nuestro... ...en nuestro... ...programa electoral para... ...para estas elecciones de 2023... ...eh... ...solamente... ...eh... ...postar mi cariño hacia... ...hacia todos vosotros... ...y que bueno... ...seguiremos avanzando... ...y seguiremos diciendo... ...ya cuando llegue la... ...el tema de... ...de la campaña electoral... ...seguiremos punto por punto... ...y explicando más... ...más detalladamente... ...cada punto que tenemos aquí... ...en nuestro programa electoral... ...eh... ...muchas gracias... ...y nada... ...aquí estamos para mejorar la redondela... ...para mejorar Isla Cristina... ...en definitiva... ...para mejorar el municipio. ¡D元 andes... ...muchas gracias... ...hieres... ...las...